Los periodistas Pues aunque no estamos en septiembre, faltan dos meses, estamos en julio, pero el tema de la guerrilla, el tema de la liga 23 de septiembre, aparecen por ahí ahora con los enfrentamientos que tuvieron lugar hace unos días en Oaxaca, otra vez las versiones de que la guerrilla está presente, que la guerrilla tendría alguna participación, hay quien afirma que las guerrillas no han desaparecido nunca, que el famoso grupo Madera, que el asunto se mantiene vigente y vivo, pero a través de manifestaciones de otra índole y ya en una participación política muy abierta y en posiciones de gabinete, porque se han dado el caso, ¿no?, de servicios de inteligencia que estuvieron ligados a los que fueron organizadores de este famoso movimiento de Madera, Chihuahua, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Carmelo Pérez, el Puebla, el caso de Glockner, ¿no?, que fue muy famoso, y así podríamos irle buscando hasta el sobrino de Díaz Ordaz, ¿te acuerdas? Sí, claro. Uno que también desapareció allá en Guerrero en la época de Lucio Cabañas, y bueno, el ejército, la guerrilla, los servicios de información, y la 23 de septiembre la que se le consideró como una de las organizaciones guerrilleras subversivas más importantes que ha habido en México, de las mejor organizadas y con recursos muy bien fundamentados, se decía en el secuestro en aquella época. Sí, y los asaltos a los bancos. Si tú recuerdas, el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, cuando hacía referencia a la Liga 23 de septiembre, decía Liga 23 de septiembre, SJ. Sí, en relación a la protección de los jesuitas. Porque todos ellos, decía, están formados, y además así fue, por los jesuitas. Por una de las vertientes de los jesuitas, que a raíz del desenlace de la Guerra Fría, adoptan esta postura de apoyar a los radicalismos, y luego no nada más apoyarlos en lo teórico, sino convertirse... En operadores, en activistas. En activistas guerrilleros, que fueron para todo el continente americano una etapa en la que aparecieron los sacerdotes del tercer mundo, apareció el movimiento de sacerdotes por la libertad, apareció el movimiento de los sacerdotes que luchaban... ¿El caso de El Salvador? ...brazo con brazo... En Nicaragua. ...para tratar de enfrentar los problemas de la miseria que se venían generando en los cinturones que rodeaban las grandes capitales. Pues, precisamente, el Papa Francisco, cuando era obispo Monseñor Bergoglio, él participó en una reunión en la que me había invitado el Cardenal Cuarrachino para hablar sobre el tema de religiosidad. Y Monseñor Bergoglio fue a dar una conferencia sobre los problemas que significaban para la sociedad y para la iglesia las manifestaciones de violencia que se estaban dando entonces en una de estas áreas periféricas llamada Villa de Voto. Entonces, esta visión del mundo social convertido en el objetivo fundamental de trabajo de los jesuitas, que esta es la incorporación que viene a hacer el padre Janssens a la muerte del general de los jesuitas, que había sido un polaco, que había creado todo el movimiento... Tras de la Cortina de Hierro. Tras de la Cortina de Hierro. Que fue muy importante. Así es, la siguiente etapa se produce porque muerto el polaco de Dukovsky, que había sido tanto tiempo el general de la compañía, será sustituido por el padre Janssens, un belga, que había participado como estudiante en la Universidad de Lovaina. En Lovaina, sí. Y en 1915 acabó de rector de la Universidad de Lovaina. Y ahí se produjo la cantidad de pensadores y de... Claro. Y de ideólogos clericales, ¿no? Consideraba que Lovaina era la universidad más avanzada en toda Europa respecto al tema de lo social. Y hay que ver cómo muchos personajes que se destacaron, sobre todo en el ambiente sacerdotal, con respecto al tema religioso y social, visto desde la perspectiva de una alianza con una izquierda de corte marxista-leninista. Todo esto se presentaba como el efecto más logrado de la Universidad de Lovaina, en donde estudió Gustavo Gutiérrez Marino, el fundador de la teología de la liberación. ¿Pero dónde surge, cómo surge, qué relación real hay entre los jesuitas y la guerrilla llamada 23 de septiembre, la liga 23 de septiembre? Mira, la liga 23 de septiembre surge en torno a algunos personajes de la orden de los jesuitas, varios militantes del mundo jesuítico que eran estudiantes de teología y que acabaron quitando la teología como su tema central y poniendo el tema de lo social en la perspectiva marxista para trabajar sobre esto. En una época de grandes radicalismos y de grandes contrastes, porque si tú recuerdas, Jesús Manuel, el problema de clasificar al presidente Luis Echeverría es sumamente complicado, porque Echeverría hacia el exterior... Tenía una cara y hacia el interior. Y el otro, es decir, hacia afuera, tenía comunicación y tenía incluso ciertos acuerdos. Y liderazgo en los llamados países tercermundistas, ¿no? El nuevo orden mundial. Con las guerrillas de esos lugares, ¿no? Y hacia adentro era todo lo contrario, era un represor. Y yo creo que mientras algunos lo calificábamos de marxista, los otros lo calificaban de un ultraderechista que... Bueno, hubo quien lo calificó como el agente de la CIA más importante que ha habido en México. Así es. A ese grado, ¿no? Bueno, tú sabes que el agente de la CIA, el jefe de la estación, publicó un libro en aquella época en donde descubrió la red de información de la CIA en donde estaban incorporados, con el seudónimo de Litempo III y Litempo IV, estaban incorporados el secretario de... Gobernación. De Gobernación, Luis Echeverría, y el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, el... Y después sale alguna novelilla por ahí también donde se hace relación a los... a estos seudónimos de Litempo en relación a Fernando Gutiérrez Barrios. Así es. Que sería el mejor alumno del grupo. Indiscutiblemente. Lo que en aquel momento representa la Liga 23 de septiembre es la estructura de confrontación mejor estudiada, mejor detallada y más efectiva en contra del establishment del sistema político mexicano, que es su adversario. Los centros donde comienzan a producirse estos fenómenos de parte de los jesuitas son Torreón y Monterrey. En Monterrey, en el TEC y en el Tecnológico de Monterrey había sido construido, había sido pensado por don Eugenio Garza, que era el patriarca de esta institución con tanto renombre y tanto reconocimiento, que era el Tecnológico de Monterrey. Cuando se entera de que hacia dónde se están orientando los jesuitas en Torreón, don Eugenio personalmente desapareció la presencia de los jesuitas en la universidad, la volvió, llamémosle laica, y los jesuitas todos se juntaron entonces en Torreón, en donde comenzó a darse vigencia a este proyecto al que se sumaron, sobre todo alumnos de las escuelas jesuitas. Fenómeno que te vas a encontrar referenciado con Camilo Torres en Colombia y toda la corriente de seguidores de Camilo Torres que en un momento llegó a dar la impresión de que la orden entera de los jesuitas había entrado como en una especie de funcionar revolucionado y revolucionario que pensaba que la alternativa de solución en los países comenzando por México era apoyar a los movimientos de las guerrillas. Por aquella época estaba la segunda etapa del movimiento guerrillero mexicano que se había iniciado unos años atrás en la época de Adolfo López Mateos y que tenía una segunda aparición ahora en torno a la figura de Genaro Vázquez que junto con Lucio Cabañas se constituyen en los dos personajes más representativos del pensamiento revolucionario guerrillero en México en aquella época. Incursionaban sus guerrillas en la zona de Tierra Caliente en el estado de Guerrero como vemos en el estado de Guerrero algo quedó de esta semilla porque muchas de las manifestaciones que hoy vemos a través de los medios de comunicación nos reflejan indirectamente lo que fue aquella gran corriente revolucionaria en donde Genaro Vázquez y Lucio Cabañas habían tomado un liderazgo enorme. Tienes el caso de los normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Claro. Bueno, de hecho las normales rurales son creadas en un escenario fuertemente polarizante en el que los religiosos que participaban o los profesores que participaban tenían como común denominador el tener una posición afirmativa frente a las tesis de Carlos Marx y sobre todo las tesis de Fidel Castro Ruz que fue sin duda el gran animador junto con el Che Guevara de la formación de estas agrupaciones que secuestraron al cónsul de Inglaterra en la ciudad de Guadalajara secuestraron al líder del sector empresarial en Guadalajara cometieron toda una serie de crímenes en otros lugares secuestraron al rector de la Universidad del Estado de Guerrero que sería como la primera muestra de desafío al poder político del Partido Revolucionario Institucional y crearon las condiciones para que en diversas instituciones universitarias entre otras la UAP en Puebla vieran el camino de la guerrilla como una alternativa para acelerar los procesos de cambio en el país entonces el movimiento de las guerrillas nacidas en esa época es que no eran guerrillas de temporal como son las de ahora ahora cuando llueve aparecen los declarantes del mundo guerrillero y el resto del año están absolutamente desaparecidos son guerrillas de periódico porque la única parte donde los ves es en el periódico y lo único que hacen es declaraciones ellos se proclaman los dueños de ciertas zonas estratégicas del país pero todo esto es parte más bien de una retórica que en el momento de los hechos la rebelión de los zapatistas pues en 11 días sucedió lo que en Colombia no acaba de suceder surgió el movimiento que le declara la guerra al ejército mexicano si tú recuerdas sí, sí, fue una declaratoria de guerra, claro sí, y 11 días después el asunto se resuelve con unos negociadores encabezados por Manuel Camacho Solís que algo sabía de estas cosas y finalmente pues todo queda en una especie como de espectáculo montado pero sigue vigente la liga tiene presencia tiene ramificaciones mira, sobre eso se ha incluso se han escrito ya algunos libros y la mayoría coinciden en que cuando la orden de los jesuitas rebasa ciertos límites el padre Arrupe que había sido el gran promotor del abandono de la educación por parte de los jesuitas y su incorporación en la línea social el padre Arrupe desaprueba la vía armada para resolver el problema social generándose ahí una división de opiniones en las que la que tuvo mayor efectividad fue la del padre Arrupe que quedó para muchos como una especie de fracaso del lado de los combatientes y fracaso del lado de los pacificadores porque en su durante su dirección en diferentes lugares y sobre todo en la Universidad de Lovaina se llevaron a cabo investigaciones y trabajos de orientación de orientación político-social que apuntaban todas en la misma línea en plena guerra fría creándose con esto una tensión con la orden de la compañía de Jesús en términos generales aunque no todos los jesuitas ni pensaban igual ni trabajaban igual ni estaban ligados a la 23 de septiembre de la misma forma es un fenómeno muy parecido al de los montoneros y los tupamaros en Uruguay y en Argentina en donde también la orden de los jesuitas está implicada pero mientras por un lado tienes a sacerdotes que se declaran plenamente convencidos por el marxismo tienes a un superior de los jesuitas Monseñor Bergoglio y el Papa Francisco que está en desacuerdo del movimiento armado pero tampoco se lanza contra ellos les reconoce un cierto derecho de representación siempre y cuando no rebasen algunas normas del mundo de la ética así es oye Manuel pero en este momento ante los hechos que estamos viendo del asente el caso de Oaxaca en Ochislán el enfrentamiento armado el uso de las armas según parece no por los maestros sino por otras personas que no fueron identificadas animaría a pensar en la posibilidad de la reaparición de la liga o de una de sus ramificaciones no yo pienso que ese es un capítulo ya cerrado ya clausurado y me parece que la liga en sus mejores momentos logró tener delante de la comunidad la visión de un organismo formado por gente informada por gente que tenía una gran capacidad intelectual y que reprobaba absolutamente el modelo capitalista por el que se estaba orientando y definiendo más bien era un movimiento anticapitalista en lo económico y en lo práctico los daños colaterales así es la militancia le costó la vida a varios de ellos y su imagen delante de los grupos guerrilleros en nuestro país es puesta como de ladito porque se diga lo que se quiera decir eran jesuitas eran gente que tenía a su manera pero tenían unas convicciones que no tenían los otros grupos guerrilleros con los cuales nunca pudieron identificarse de manera plena pero tuvieron un desempeño significativo para llevar este mensaje a los institutos educativos de donde salieron como tú decías en el caso de Puebla este chico Glockner Martín del Campo y varios otros más que se fueron incorporando a los movimientos guerrilleros teniendo muchos de ellos Julieta Glockner un final trágico al confrontarse con el ejército eran guerrillas que intentaron por vía del movimiento armado cambiar las condiciones sociales del país y se apostaron por ello las guerrillas de ahora son te vuelvo a insistir guerrillas de periódico porque tú las ves solo haciendo declaraciones a los periódicos en un portal en internet que tienen ahí un portal y publican cosas de repente manifiestos así es pero no no ves la presencia de estos movimientos que por otro lado acabada la guerra fría Jesús Manuel ya no tienen mucha tela de donde cortar y ya no alientan muchas cosas porque el derrumbe del comunismo no fue porque lo derrotaron desde afuera sino que se derrumbó internamente por su incapacidad de resolver la problemática social de ellos mismos muy bien pues muy interesante ahí la dejamos Manuel muy bien muchas gracias los penalistas las 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 ¡Gracias!